¡Suscríbete al canal! No se retiraban para ayudarlo a que no le pateen, se mataron, pobres pibes, la verdad que hay que aplaudirlos, a mí me dio esa sensación, hoy tengo esa sensación, que el hincha de Boca... No te lo va a reconocer nunca, yo no conozco un hincha de Boca, yo no conozco un hincha de Boca, no te lo va a reconocer si le haces una nota. Si vos le hablás solo, vos que tenés amigos que son de Boca, esto que es nombre siempre... Pero hagámoslo, hagámoslo, a ver, no, no, recibiste, a alguno de ustedes, nosotros estamos nosotros cinco, está el Chavo y el Negro. ¿Ustedes no recibieron mensajes de amigos de ustedes o gente conocida de hincha de Boca diciendo lo que está diciendo Oscar? Tenés cuidado como respondés, pero acá Ruggieri me preguntó si tengo amigos hinchas de Boca, ¿vos envidiás a River? Yo si querés después te leo dos mensajes. Mándenme mensajes. Ahí hay un tema. Yo creo que ni Boca envidia a River ni River envidia a Boca. Porque ahí se termina camiseteando. Esta vez no, esta vez te digo de verdad, por lo que pasó, por las cosas que han pasado, tengo esa sensación. Por ahí este que le hablaste ahora, como sale al aire, te dirá, no, que voy a... En privado... El hincha de Boca no aguanta más al entrenador. ¿De qué equipo? ¿Y qué me estás diciendo? La culpa de Ruso. La culpa de Ruso. La culpa de Ruso. Vení para el camino. Vení para el camino. El hincha de Boca tampoco banca más a algunos jugadores. Yo lo creo, pero pará, quedémonos un segundo en la envidia. Yo creo que ese mensaje va a decir que no, porque el escudo de Boca está por encima de todo, porque no quieren jugar nunca como River, y que en público nadie lo va a reconocer. Y porque ahí, ¿qué surge? El orgullo por tu camiseta y fundamentalmente el camiseteo. Ahora, yo te pregunto, ¿quién no envidiaría o quién no quisiera ser, si querés sacar el sentimiento de envidia, tener un equipo que te gana hasta sin arquero, que tiene una comunión dentro del plantel. Que cree en su líder a morir. Que viene de ganar dos copas de los últimos años. ¿Cómo no vas a querer eso? No tenga dudas. Pero el hincha es hincha. El hincha es hincha. A ver, yo alguna vez dije que me gustaría que la selección juegue como River. Sí, es cierto. Sí, dijiste. Que la selección juegue como River. No, tendría que ser River con los, por supuesto, los que son extranjeros, no. Pero con River con refuerzos. Pero con el espíritu, ¿no? Dijiste una vez. Estamos hablando... River con los refuerzos. Pero vos decís que no existen... Pero bueno, Seba, hay una cuestión de... El Sober es selección. Armani es selección. Pero vos decís que no existen hinchas de boca que tengan ese sentimiento que describió Oscar. Vos decís que no existen, que no es así. Sí, existe en el tema cómo lo blanquean. Claro que existe. No sé si a usted no le ha pasado. Debe existir. No te lo van a reconocer. No lo van a decir. Pero no te lo van a decir. Ahora, Pollo, ¿sabes qué? Eso del espíritu que vos marcabas, yo creo que eso lo expone a boca. ¿Sí? E insisto, en todo caso, el que está haciendo antivocas en los últimos tiempos es boca. Es lo que siento. Es lo que siento. Pero es fuerte. ¿Querés que lo borremos? Borrenlo. No, no, no. No borren nada. ¿Por qué siento eso y por qué? Si siento eso, ¿por qué tengo que borrar y irme para atrás? No, siento eso. En el fondo tiene razón. ¿Por qué llegó eso? Yo te digo como... Para que lo sacamos y no querías eso. Yo te digo de verdad, tipo del fútbol como soy yo, que sé yo, que hoy ya no hincho para nadie, pero después de ver lo que vi, y te da envidia, loco. Te da envidia que un tipo que agarra al número 5, que es la figura, y lo ponen a atajar, lesionado, no tienen cambio. Los pibes tirados en el suelo porque se acalambraban... ¿Sabes qué te dice el hincha de boca? Que si el rival de River, en lugar de ser Santa Fe, era Barcelona, perdía 3 a 0. Es bueno. ¿Era quién? Si te dice, para justificar esto que estás diciendo, el hincha de boca te dice que si el rival de River, en lugar de ser Santa Fe, era Barcelona, River perdía 3 a 0. ¿Qué Barcelona es? ¿El de Messi? ¿El de Messi? No, el Barcelona de ayer que le... ¿Qué? 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 Te estoy diciendo lo que... Por eso te pregunté. Pero para que no fuiste la gente. El Barcelona de ayer, ¿cuántas pateó? No, yo te digo, te voy a decir algo, y el arquero de Barcelona podía ser Enzo Pérez ayer que Boca tampoco le pateó. ¿Te puedo dar un dato estadístico? Si el arquero de Barcelona era Enzo Pérez, daba igual. Pollo, ¿te puedo dar un dato estadístico? Sí, sí. Una vez le pateó. No, pero nosotros vimos la falencia de Independiente de Santa Fe. ¿Sí? Un equipo que se lo vio muy menor, afectado psicológicamente, si querés, desde el arranque, pero un equipo flojo, flojo, flojo. Y tal vez esa proeza no la podía hacer con un rival de otra envergadura. Ahora, en realidad, voy a dar un dato frío de la estadística. ¿Sí? Y que no termina de marcar la calidad de Independiente de Santa Fe. Ahora, Independiente de Santa Fe pateó más a River, a Enzo Pérez, que Boca ayer. Y claro. Eso es estadística. Sí, sí, es objetivo. Boca hace dos partidos y pateó una vez al arco. Entonces, de ese lugar, podría haber atajado a cualquiera. Pero aparte, por eso, el fútbol no es transitivo. Se dio esa situación en esa noche en el monumental. Sí, me imagino. Está como loco el chavo. Está como loco. A ver qué pasa. Hola, chavo. Hola, negro. El negro. Hola, Seba. ¿Cómo están ahora, muchachos? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Quién es esa tendencia? No, no estoy como loco. El tema es ir a preguntarle a hincha de San Isidro y Pilar, que en su vida pisaron la cancha de Boca. A ver, vamos a hablar en serio. El hincha de fútbol, el hincha de fútbol, el hincha de fútbol, tiene un sentimiento propio. También hay una trampa. Hay una trampa del cholito divino. Dice, vos le preguntás a un hincha de Boca, ¿qué te va a decir? Te va a decir lo que le pasa. El hincha de Boca no envidia a nadie. El hincha de Boca quiere que Boca gane. Y Boca juega mal y no gana sobre el partido. El prejuicio, pará, pará. Déjame, déjame. Si esperamos que la gente conteste. Esperá, Dani, esperá, porque yo te escuché a vos. Tranquilo. No, todavía no me escuché. Digo, si esperamos que la gente conteste lo que nosotros queremos, estamos jodidos. La gente a veces dice cosas que nosotros no queremos y nosotros decimos cosas que la gente no quiere escuchar. Bien, perfecto. Entonces, el cholo me dice, el chavo me va a tirar con los títulos. ¿Y con qué querés que te tire? Mire, si de tres torneos que jugaron Boca y River, los mismos torneos, dos los ganó Boca y el otro llegaron hasta el mismo lugar. Expliquemos entonces qué pasó en este último año. Pero no me digas que no te tire con los títulos.